Hace años conocí al publicista italiano Oliviero Toscani y entre las cosas que me contó, me explicó una que os voy a compartir. Me habló de una curiosa historia que sucedió durante el siglo XVIII. La cosa iba de un emperador bajito y mal formado que llamó al pintor con mayor prestigio del condado para que inmortalizara su deplorable estampa. Poco después de ver el resultado, el dictador mató al autor. Consideraba que era un insulto que lo hubiera pintado tan enano y tan deforme. Sin embargo, no desistió porque un déspota que se precie necesita un buen retrato. Entonces hizo buscar a otro artista plástico, pero este que era ya conocedor de la suerte de su colega, representó a un hombre alto y esbelto. Y también lo mató, porque eso no se ajustaba a la realidad. El tercer retratista que fue instado a representar a su excelencia, estuvo pensando la manera de salvar su cuello. Y tras pensar durante mucho tiempo, decidió retratar a su rey sobre una roca a modo de pedestal y cubierto elegantemente por una enorme capa. Ni se apreciaba su estatura ni los bultos que tenía en el cuerpo. Al hombre le pareció algo sublime y premió al artesano con todo tipo de regalos. Este cuento es una metáfora que el publicista Oliviero conectaba directamente con el estilo artístico de la Rusia estalinista llamado realismo socialista. Y que se convirtió en doctrina oficial en aquellos tiempos y en aquel país. Estos días parece que vivimos en una especie de revisión de la historia. Y ante una realidad económica totalmente desastrosa, unos pretendemos mostrar la cosa tal y como es, otros muestran una imagen distorsionada y los últimos pretenden, y con cierto éxito, ponerle una capa al asunto y tapar la realidad. Seguimos.